Nos encontramos con Débora Pascual de la Falla Barraca, travesía Iglesia del Rosario y candidata a Fallera Mayor de Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Débora, ahora ya ha pasado los nervios de las primeras pruebas, ya ha pasado Fonteta. Supongo que oír tu nombre en Fonteta es algo que te llena de ilusión. Llena de ilusión y de felicidad sobre todo, no solo por mí, sino por la gente que me acompaña en el camino, que es mi familia, mi comisión y, bueno, al final toda la gente que ha estado apoyándome durante este año. Bueno, pues empezando por tu familia, ya que la has nombrado, tu hermana Esther Pascual, corte de 2014. Supongo que ha sido un gran apoyo para ti, ¿no?, en este proceso. Ha sido, estoy por decirte, el apoyo más importante. Para mí es una persona fundamental y a todos los niveles. Y, bueno, en este caso, en el mundo Falleron es una excepción, somos como almas gemelas. Y, bueno, la verdad es que ha sido un apoyo muy grande. Bueno, y siguiendo por tu comisión, supongo que la ropa que recibiste cuando llegaste al Casal, eso es un momento especial, ¿no? Fue un momento muy especial. Entré del brazo de mi presidente y, bueno, estuvieron también mis infantiles de este año. Y, bueno, toda la comisión, mis amigos, y me hicieron un pasillo que para mí fue indescriptible. Y, bueno, es que lo primero se me siguen poniendo los pelos de punta. Y, nada, ver a la gente con la que me he criado y apoyarme en ese momento fue muy importante. Bueno, pues si después de Fonteta el recibimiento ha sido así, ¿cómo sería si el día 16 suena el teléfono? Bueno, pues yo creo que se desataría la locura y, bueno, además en mi comisión nunca hemos tenido la suerte de tener una fallera mayor de Valencia. Y, bueno, pues sería un hecho histórico y, bueno, me imagino que estarían muy felices. ¿Y para ti cómo sería, no, en ese momento? ¿Cómo sería vivir un año como falla mayor de Valencia? Bueno, pues, viendo una familia fallera como la mí, de tanta tradición, creo que, como te digo, sería algo insólito. Y, bueno, nos llenaría a todos de felicidad y, sobre todo, pues por poder hacer realidad el sueño de toda una vida. Bueno, pues nada, Débora, a ver si hay suerte. Y el día 16 suena el teléfono y a lo mejor estamos hablando con la fallera mayor de Valencia. ¿Quién sabe? Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.